saludos amigos ahorita cuando estaba haciéndole la grabación del vídeo de cómo preparaba la pasta de huevos se me quedó la cámara invertida y no pudieron ver bien se me enseñe al final pero no pudieron ver bien esta proteína que yo les he hecho se llama faz multipower tiene 20% de proteína en esta época que no es de cría yo le he hecho un poquito de cantidad en la época de cría es cuando se le echan más cantidad muy sencillo aquí está yo le he hecho poquita cantidad ahora en esta época que no es de cría le he hecho por aquí donde estoy marcando con el dedo le he hecho un poquito de agua lo humedezco y lo dejo que él vaya absorbiendo el agua entonces se vuelve como ustedes ven aquí ya hace media hora que está ahí como un arrocito no es esto es una proteína maravillosa para los pájaros entonces yo vengo aquí ahora ya yo tengo esto preparado desde ahorita que ustedes lo vieron yo vengo aquí ahora voy a poner aquí la cámara se lo he hecho finalmente después que ya yo eché todos los ingredientes que ustedes vieron lo que queda como un arroz pero esto es maravilloso esto es una proteína especial estos italianos esto es de italia sin italia fabrican las mejores los mejores productos para nuestros pájaros se lo he hecho ahí le pongo la tapa la moledura con todo lo que yo le dije que le había echado y ya está listo mira tiene que quedar así mira desgranado mira tiene que quedar suave hay que controlar siempre la humedad para que no le haga daño a los pájaros y vaya a coger de algún moho o alguna cosa no ve que tiene que quedar suavecito así no ve y listo para consumir para los pajaritos pasen buenas tardes gracias a todos por ver el canal